Hoy no voy a sonreír. No tengo motivo. ¿Qué te parece esto de que vayan a ir con la película Mujeres Infieles con 100 copias a España? La verdad es que es una cifra que nos tiene a todos anonadados. Porque primera vez que una película chilena se cena con tantas copias...